Buenas tardes a todos, señor embajador, director de la ANA, el nuevo director de la SUNAS. ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Ahí está. Felicitaciones a todos los que asisten a este foro tan importante. Lamentablemente, en América Latina y también en el Perú, se tiende a politizar temas de servicios básicos. Y así no debe ser. Un servicio básico de salud, educación, saneamiento, es un derecho de todos. Pero se debe administrar de una manera responsable. Y en esta conferencia, donde ustedes van a conversar de las diversas soluciones al tema del tratamiento de aguas servidas, al saneamiento, tenemos que pensar en una cosa. Y es que si bien, como se ha dicho muy claramente aquí, se ha progresado en Lima con dos grandes inversiones, el resto del país está todavía, digámoslo así, en pañales. Tenemos tremenda contaminación en los océanos, los ríos, el lago Titicaca, hay proyectos para arreglar todo eso, son costosos. Pero hay una cosa que no hay que olvidar, y es que el tratamiento de las aguas servidas es muy distinto del servicio de agua potable. El servicio de agua potable tiene que entenderse con millones de clientes. Hay que facturar a mucha gente. El servicio de agua potable es muy distinto del servicio de agua potable. El servicio de tratamiento de aguas servidas es otra cosa. Cada ciudad tiene una entidad que trabaja en ese sector. Entonces, es algo mucho más fácil de administrar. No hay que estar enviando muchas facturas. Hay que enviar una al mes a la empresa municipal o cualquiera que sea de servicios de agua. Entonces, algo eminentemente factible del punto de vista de una concesión. Por eso, esta ley que en realidad no tendría por qué debatirse en el Congreso. El Congreso nos dio la autoridad para dar estas leyes y lo único que tiene que hacer es revisar si están legalmente mal. La autoridad nos las dio. No, eso sería gravísimo si en este momento se hace demagogia con los servicios públicos. Eso no se puede hacer. Tenemos muchos ejemplos en el mundo donde se ha hecho eso y ha colapsado todo. Entonces, yo hago un llamado al inicio de esta conferencia para que esta conferencia en sus conclusiones sea un foco de luz que ilumine a la opinión pública aquí para que se tomen acciones responsables. El decreto legislativo son dos. Yo creo que se han hecho con mucho esmero, mucho esfuerzo. Ha habido colaboración de entidades internacionales de primer nivel, tal como el auspiciador de esta conferencia, el Banco Mundial. Tenemos que prestar atención. Yo dije en la campaña no vamos a privatizar el agua, no vamos a politizar el agua, pero los servicios de saneamiento es un proceso netamente industrial. Eso es algo que se puede manejar perfectamente y tenemos que hacerlo. Yo estoy a veces frustrado. Tenemos un proyecto en el lago Titicaca de nueve plantas de tratamiento de aguas servidas y una entidad del gobierno me dijo que tomaría dos años abrir la ventana para hacer ese proyecto. No hay ninguna ventana que abrir. Hay que simplemente hacer la ingeniería de los nueve proyectos y licitarlo. Y se acabó. No hay más. No hay ninguna necesidad de excesivos detalles, excesivo esfuerzo sesudo, porque son cosas que se han hecho en todo el mundo, en muchos lugares. Hay miles de ejemplos y no tenemos por qué reinventar la pólvora. Sobre todo cuando tenemos condiciones ambientales únicas en el mundo. El lago Titicaca es el lago grande, a mi entender, más alto del mundo. Tiene un ecosistema único. Nuestros ríos de la costa son también muy especiales. Son arroyos que crecen en el desierto y vienen de los glaciares que se están derritiendo cada día que pasa. Y nuestro mar es el mar más fértil del mundo. Entonces, aquí hay grandes responsabilidades ambientales, no solo responsabilidades de salud, sino también responsabilidades para preservar este ambiente extraordinario que tiene el Perú y que tenemos que cuidar con gran esmero. Y no nos olvidemos de los ríos que van al otro lado, que son la fuente del río Amazonas, el río más grande del mundo. Y ahí viene una paradoja. Pucalpa, Iquitos, Bagua, Puno, Juliaca, Grandes ciudades que están al lado de inmensos cuerpos de agua. Y sin embargo, los habitantes no tienen agua, no tienen desagüe. Se está remediando poco a poco. Pero debe hacernos reflejar si están ahí al lado del agua y no la tienen. Algo está mal con el sistema que tenemos de organizar nuestros servicios de agua y de saneamiento. Por eso, esta conferencia es tan importante. Edmer está trabajando fuerte. Fuerte. Mañana vamos a estar en Piura, que también es una ciudad que está al lado de un inmenso río, uno de los más grandes de la costa. El otro día crestó en 3.500 metros cúbicos por segundo. O sea, que es un río realmente impresionante. Y a pesar de eso, hay mucha gente en Piura que no tiene agua y no tiene desagüe. Entonces, a trabajar, a publicitar lo que se hace y se dice en esta conferencia para informar a la opinión pública, a la opinión política y decirles vamos a trabajar, dejémonos de tantas discusiones de tipo político y hagamos las cosas como técnicamente se deben hacer. Es un placer inaugurar este coloquio. Los felicito. Gracias al Ministerio y al Banco Mundial por este esfuerzo. Muchas gracias.